Hermosa historia para ser una canción Cuando habla un corazón con las palabras del alma Y en la voz de una guitarra con unas copas de vino Lo que hacen nos damos trigo Un trobero de parrán Cuando vas creciendo juntos los errores duelen menos Cuando vas creciendo juntos los errores duelen menos Porque si uno se equivoca el otro le dan consuelo Porque si uno se equivoca el otro le dan consuelo Sobrellevando las penas y compartiendo el sendero Encuentros y desencuentros se te van volviendo al cierto Encuentros y desencuentros se te van volviendo al cierto ¿Quién puede decirme ahora que estaba bailando en camino Si después de tantos años cada sueño se ha cumplido ¿Quién puede decirme ahora que estaba errado en camino? Por el camino más largo siempre se llega más lejos Por el camino más largo siempre se llega más lejos Corazones de celib Corazones de celib Danzo junto con el viento Corazones de celib Danzo junto con el viento Cuando el rumbo se le pierde, caí dos almas para un fuego Baja del cielo en silencio, la luz que te alumbra el pecho Baja del cielo en silencio, la luz que te alumbra el pecho ¿Quién puede decirme ahora que estaba errado el camino? Si después de tantos años, cada sueño se ha cumplido ¿Quién puede decirme ahora que estaba errado el camino?